Puede ser que no me llames Puede ser que un día esto termine aquí Puede que el mundo se acabe Pero olvidarte es imposible Porque solo por ti, por ti, por ti Puedo enamorarme así, así, así Solo por ti, por ti, por ti Es que daría lo que sea Porque la vida sabe bien junto a ti Solo por ti, por ti, por ti Llegaría donde fuera Porque tú sabes cómo hacerme feliz Puede que las cosas cambien Puede ser que ya no pienses a diario en mí Puede que la rabia gane Pero olvidarte es imposible Porque solo por ti, por ti, por ti Puedo enamorarme así, así, así Solo por ti, por ti, por ti Es que daría lo que sea Porque la vida sabe bien junto a ti Solo por ti, por ti, por ti Llegaría donde fuera Porque tú sabes cómo hacerme feliz La felicidad no existe si no estás Solo por ti, mi vida Es que llego hasta el final Sin ti que va Solo por ti, mi bella Solo por ti, por ti, por ti Yo daría mi vida y lo que no tengo Por el resto de mis días Vividos junto a ti Solo por ti, por ti, por ti Y al fin del universo yo llegaría Los planetas se bajaría Solo todo, todo por ti ¡Arrieta! ¡Ya, vaya, guapo! ¡Juan Miguel! ¡Esto sí tiene por favor! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por ti, por ti, solo por ti Funciona y late mi corazón Por ti, por ti, solo por ti Eres la dueña absoluta de toda mi razón Por ti, por ti, solo por ti Por ti, toda, toda mi vida Por ti, por ti, solo por ti Solo por ti, por ti, por ti Pude enamorarme así, así, así Solo por ti, por ti, por ti Y es que daría lo que sea Porque la vida está de bien junto a ti Solo por ti, por ti, por ti, por ti Solo por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Es que daría lo que sea Porque la vida está de bien junto a ti Solo por ti, por ti, por ti, por ti